con Agustín Zupixiati, es trabajador de la empresa ARCOR, o era trabajador de la empresa ARCOR. Ya está en comunicación con nosotros porque fue despedido sin indemnización. Agustín, ¿qué tal? Buen día, Facundo Quiroga, ¿cómo estás? Facundo Quiroga, buenos días. ¿Qué tal Agustín? Bueno, vos sos despedido de ARCOR, ¿no? Te despidieron. Sí, soy despedido en el mes de febrero. En febrero. El 15 de febrero, por motivos de salud, por ser diabético e insulino dependiente. Ah, por eso, ¿ese fue el motivo, digamos? El motivo es porque soy insulino dependiente. La carta o la notificación de despido dice que es por motivos de salud y nombra a mi médica personal, que es la que había recomendado que yo dejara, o que busquemos la posibilidad de que yo dejara de reatar en el turno nocturno, que es el que me estaba tratando complicaciones para la enfermedad, soy insulino dependiente desde los 7 años. O sea, ahora, hay algo acá que no está bien desde ya, ¿no? Es el tema, que es el fundamento que utiliza ARCOR. Pero, digo, cuando, se supone que cuando vos entras, Agustín, a la empresa, te hacen una entrevista, y ahí, bueno, ellos tienen todos tus antecedentes, tus datos. Exactamente. Y te aceptan, así todos te aceptan igual. Entonces la empresa la sabía de tus condiciones como para trabajar, pero te aceptan. Y después te despiden por ese motivo, o sea, es algo que no cierra por ningún lado, ¿no? Sí, 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 me despiden por el mismo motivo por el cual me habían tomado. ¿Por qué los usan por ahí, o han usado en muchas oportunidades, a ese tipo de cosas, a ese tipo de ingresos? Bueno, para decir, somos una empresa inclusiva, somos una empresa, tenemos hipoacúsicos adentro del depósito, trabajando, tenemos insulina dependiente. Yo en la declaración, que se hace en la declaración jurada, cuando a uno le hacen las declaraciones médicas previas a ingresar, yo informo que era insulina dependiente, y ellos igual lo pudieron constatar con la declaración de sangre que hicieron. Claro. Y sí, ellos lo sabían. Yo cambié de posición dentro de ARCOR en los cuatro años de los que estuve, pasé de una posición administrativa en el área central a una posición en la que es redactada de horario. Y en esa posición en la que es redactada de horario, yo les anticipé, les dije, a ver, a causa de la diabetes, yo esto me lo voy a poder avanzar un tiempo, y va a haber un tiempo, va a haber un momento en el que mi cuerpo va a empezar a pasar a toda altura, voy a empezar a tener control. Y aunque no había ningún problema, iba a surgir una posibilidad, la posibilidad no surgió, y terminó derivando en todo esto. O sea, ¿eso deriva en cuando vos pedís un cambio en el área de trabajo? Exactamente. ¿Qué estabas haciendo vos en ese momento, August? Yo era jefe de operaciones del centro de distribución panamericana, el centro de distribución más grande que tiene ARCOR en el país. Y ahí vos decís, bueno, este trabajo no lo puedo hacer más porque me está afectando, pedís el cambio de año. Sí, en realidad, el trabajo, la operación, nosotros tenemos 120 personas a cargo, éramos tres jefes de operaciones, ¿por qué? Porque la operación del centro de distribución trabaja las 24 horas. Y el trabajo a las 24 horas hay tres turnos de trabajo, de 6 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y de 10 de la noche a 6 de la mañana. En ese momento yo empiezo a tener complicaciones, siempre ingresando al turno nocturno, saliendo del turno nocturno, ¿por qué? Porque lo que hay que tener un informe que requiere por ahí es mantener alineado un montón de factores, entre ellos las comidas, los horarios, las rutinas, los controles, los deportes, la actividad física y nada, es una conjugación de un montón de factores que uno tiene que mantener alineado. Entonces, yo empecé a tener complicaciones y polucionía, estuve viviendo solo en Buenos Aires, entonces mi médica me dice, Agustín, no podemos dejar pasar más esto, ¿por qué? Porque ya tuviste tres eventos de polucionía con convulsiones en unos géneros, tenemos que encontrarle una solución. Entonces yo traté de hacer una carta de recomendación, y hubo diálogo con el médico de la empresa, el médico de la empresa, incluso teniendo una hija de insulina dependiente desde los siete años también, me dice, Agustín, dale para adelante, yo lo voy a validar. Hacerme la carta de recomendación, el médico la valida, y el que se la frena o el que no se la acepta a la carta de recomendación es el área de recursos humanos. Dos personas, básicamente, Mauro Cervantes, jefe de recursos humanos del Centro de Educación Panamericana, y el gerente de recursos humanos a nivel supply argentina, Sebastián Carriz. Ellos dos no valían y dicen que necesitan un certificado en vez de una carta de recomendación, porque dicen que la carta de recomendación la podría haber redactado yo, básicamente. Yo hablo con mi doctora, le comento en los sitios, me dicen que no hay problema, hacemos el certificado, hacen el certificado, y en el certificado ponen lo mismo. Se recomienda buscar una alternativa para sobrellevar o tratar de evitar la rotación en el turno y en el turno, a ver, Agustín Suficio, tú por esto, tú por esto, tú por esto. Y, nada, la empresa dice que, o recurso humano, la empresa informa que era un caso médico, que ellos no tenían nada que ver, que iban a convocar a la Junta Médica, convocan a la Junta Médica, y una vez que convocan a la Junta Médica, lo terminan de confirmar, y cuando lo terminan de confirmar, a los 10 o 15 días me despiden. Qué bárbaro. Ahora, ¿cuál es tu situación con la empresa? ¿Iniciaste acciones legales? ¿Cómo estás siguiéndolo? Sí, inicié acciones legales básicamente porque, bueno, ellos acuden, ellos acuden a un artículo, al segundo párrafo, un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que, como yo no me puedo adaptar al requerimiento del puesto de trabajo, que no es así, porque no es así, fue simplemente una recomendación de mi doctora por complicaciones de salud que yo estaba teniendo, pero yo no puedo adaptar a los requerimientos del puesto de trabajo, yo me indico solamente con el 50%, sin el preaviso y un montón de otras cuestiones. Entonces, sí, inicié básicamente acciones legales. Porque vos, durante estos cuatro años que estuviste, entiendo que has usado una obra social también, que es la que te daría la empresa, ¿no? Exactamente. La obra social es otro tema más, que son cuestiones con las que uno se va encontrando y que por ahí no espera, acciones como las que han realizado el área de recursos humanos, que se supone que viene de un área que tiene que cuidar, o todos tienen que cuidar los intereses de una empresa, se supone que es el área que más cercana al personal o a la persona tiene que estar. ¿Qué hicieron? Una vez terminada la relación laboral, solicitaron la baja del miembro social sabiendo ellos que básicamente a un diagótico se le ponen miles de barreras. ¿A eso está penalizado por la ley o la ley no les permite a las obras sociales o a las tratadas poner barreras de ingreso a los diagóticos? ¿Qué obra social era? ¿Cuál es? ¿Talmente? ¿Cómo? Ominc, la obra social, ominc. Y nada, básicamente me dieron de baja y yo ahora cuando quiero reincorporarme a Ominc, Ominc me dice que me tienen que tratar como si yo fuese un cliente nuevo. Entonces me tienen que traer exactamente los mismos papeles y me piden, además de la cuota mensual, que es la misma cuota que, o el plan más bajo, es lo que está entre 4.000 y 5.000 pesos. Además de eso me hacen firmar un año, un contrato por tres años, por un millón de pesos, vamos a pagar en 36 meses. O sea que yo además de los 4.000 o 5.000 pesos por mes, tengo que sumar 27.000 pesos más, un millón de 32.000 pesos de obra social por mes. Eso y decirte no te afilié es más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, son esas barreras, esas barreras invisibles que ponen la obra social en base a la ley que les dice que no pueden poner barreras, son barreras económicas. Lamentablemente en este mundo las barreras económicas existen. ¿Cómo estás haciendo ahora, Agustín, para cuidarte? ¿Cómo haces? Estoy cubriendo principalmente a un grupo, un grupo de diabéticos que hay aquí en Córdoba, en el cual básicamente ofrecen, cuando a alguien le está sobrando, de estos momentos o situaciones de emergencia, porque la realidad es que una situación de urgencia, de emergencia, yo no estoy pudiendo retirar ningún insumo de insulina, ya más de dos meses, ellos me van dando distintos tipos de insulina, yo debería usar siempre la misma, y ellos me van dando distintos tipos de insulina, y distintas tiras de medición, para que yo pueda controlarme diariamente, y para que pueda inyectarme la insulina que no se ha dicho. ¿Y sin indemnización tampoco estás con ARCOR? ¿Ya te despidieron, te pagaron el sueldo trabajado y listo? Lo único que me pagaron fue un premio que yo debía cobrar, porque algo te pagaba un premio anual, y los 15 días trabajé en febrero. Después no cobremos nada, porque ellos querían pagarme esa indemnización al 50%, sin el preaviso, acudiendo a que era un caso de fuerza mayor, y no, yo considero que no ha sido así, incluso una semana antes de que a mí me despidieron, había salido una búsqueda interna, en ARCOR había una herramienta que se llamaba VIA, una herramienta de búsqueda interna, en la cual solicitaba un licenciado en logística, con experiencia en el área de operaciones, para la ciudad de Arrodito. Yo ya había vivido en Arrodito, yo soy licenciado en logística hace 6 años, y tenía ya más o menos 10 años de experiencia en el área de operaciones. Entonces, evidentemente no se trata de una situación en la que no encontraban alternativas, alternativas había, y había muchas, y en ningún momento quisieron darme nada. Quisieron hacer esto o sacarme de la empresa al menor costo posible, y yo considero que les ha salido bastante mal. Agustín, bueno, seguramente detrás de tu reclamo hay un montón de personas que han atravesado de una manera similar, o por lo menos se siente identificado con tu testimonio. ¿Qué decir y cómo afrontarlo, no? Porque directamente es un acto de injusticia lo que han hecho con vos. Y, lamentablemente no queda otra que ponerle el pecho a la bala, como dice el dicho. Es lamentable, porque la verdad que se pasa de estrés, no solo yo, sino uno amarga a los familiares, se amarga a los mismos, porque ser de fuerza yo de narco no tenía absolutamente una sola mancha por desempeño dentro de la empresa. Trabajé con 120 personas sindicalizadas, y esas 120 personas sindicalizadas estaban contentas con mi trabajo. Los objetivos se cumplían. Y tanto esfuerzo que he tirado así por la bala, por una decisión. Yo intuido que hasta no de la empresa, sino hasta de dos horas, hasta personal, en algún momento, te llena de bronca, te llena de un montón de sensaciones muy feas. Pero, bueno, lo que hay que hacer es no darse por lo sencillo. O sea, ir peleando para poder lograr que, primero, que esto salga a la luz. Así que les agradezco que me hayan llamado. Y, en algún lugar, que terminen pagando lo que corresponde dentro de todos los ámbitos económicos, el penal, el legal. Sí, sí. Más sabiendo la empresa de tu condición, te toman igual, y aparte después te echan por lo mío. Es insólito lo que han hecho. Sí, sí, sí. Bueno, Agustín, fuerza, y desde ya, obviamente, acompañamos. Ojalá salga todo bien. Bueno, Facundo, muchas gracias. Abrazo grande. Saludos. Chao. Chao, Agustín. Bueno, ahí está. El caso de Agustín es trabajador de Arcor. Lo echaron sin indemnización y ahora no tiene obra social. Es insulino dependiente. Y, realmente, el tratamiento es costosísimo. Actualmente, no tiene acceso a la medicación. Se la está arreglando gracias a la ayuda de un grupo de personas que transitan la misma enfermedad. La diabetes no se jode con eso. Te desequilibra por todas partes. Es un tema delicado. Bueno, ojalá que pueda resolver el tema pronto.